En realidad no la estamos difamando ni la hemos amenazado, porque ella tomó esa decisión aún sin conocer mi esposo, porque ella en realidad no lo conoce. ¿Y por qué ella lo acusa de que violó tu hija? Ella lo acusa porque la niña me dijo a mí que me pusiera el papá de ella sueldo, y entonces cuando ellos se enteraron de eso, pasaron unos meses, y ella lo llamó y le dijo que le trajera el dinero, y él le contestó cuál dinero, y ella le dijo el dinero que le pusieron en la fiscalía de la mensualidad, y él le dijo que él no le iba a dar nada, que no tenía que traerle dinero a ella, y ella se puso triste. Entonces ella comenzó a llorar, yo le dije no llores mami, que no te preocupes, que dice un refrán que los que no se van llantos se van suspiros. Entonces a los pocos días aparecieron aquí, después de tantos años que no sabían de ella, preguntando dónde uno vivía, y cuando llegaron aquí la involucró y se la llevó, incluso vino un día y se la llevó por encima de mí, que los vecinos son testigos, de que ella estuvo aquí, salió y dijo que ella salió porque ella se conoce, o sea porque todo el mundo sabe que ella es una mujer suela, que no vale nada, todo el que la ve a ella dice, ah es una sogra, incluso un día vino su papá aquí, y me dijo, Araceli que vamos a hacer, que tengo testigos, que la niña yo no la quiero con fulana, con Yareni, porque ella es una prostituta, porque ella es como es, entonces si su propia familia habla mal de ella, y todo el que la conoce habla mal de ella, ¿qué le espera a uno? Porque en realidad el que la conoce ya sabe por encima de la ropa lo que es ella, y la supuesta violación es pura mentira, no estamos remitiendo contra ella, porque ella se ha metido en esto sin... ¿Hubo tal violación en realidad? Porque ella dice que sí, que se determinó que tu hija fue violada. No, es mentira, en realidad la violación no existe, incluso hasta la jueza anuló eso de violación, porque la tal violación, como ella dice, no existe, porque incluso, yo como yo le decía a la niña, yo tengo que ver pruebas, ¿dónde está la prueba? Yo soy la que tengo que darme cuenta, ¿y cómo yo no me doy cuenta? Si la niña, tengo testigo, donde quiera que yo iba, yo la niña me la llevaba, yo la niña no salía de aquí, nunca he salido de aquí sin la niña, al trabajo me la llevaba, todos los días, ella lo sabe, incluso le puedo hacer preguntas a ella, y ella te va a contestar. Entonces, en torno a la denuncia que dice ya tú, quien era tu, la hija de quien era tu esposo y hermana de ella, ¿es en realidad ustedes la están amenazando, la están difamando en las redes, según como dicen? Jamás, jamás. Yo misma no puedo decir que yo ni siquiera, ni se, ni briego con Facebook, ni con mensajes, ni con nada de eso. Eso es mentira. Eso es mentira. Que la familia mía esté a mis favores, porque la familia mía sabe que todo, todo el que lo conoce a ellos, sabe que son unos faizantes y unos mentirosos. Miles de gente han querido testiguar, porque lo conocen a ellos, en este caso. Pero la fiscalía de aquí es ciega, que no investiga. Como yo le dije, como cuando yo fui a la fiscalía de menores, que fui y le dije toda la verdad, y ellos nunca me creyeron a mí cuando fui con la verdad. Y sin embargo, ella fue con una mentira, y de una vez le creyeron por la carita de sobra que tiene. ¿Había dicho que él te violó, que abusó de ti, y después le dijiste que no? ¿Eso es verdad? No. ¿Él no abusó de ti? No. Lo que pasa era que ella me amenazaba, y ella me decía cada cosa que dijera. ¿Cómo te decía ella? Ella me decía, finge, llora, para que te crean. ¿Pero por qué? Porque ella no quería que mi papá me pasara el suelo. El papá, que es tu papá, ustedes son hermanas de padres, entonces. ¿Cuál es tu relación con tu padrastro? ¿Cómo era? ¿Cómo es? Era bien. Siempre llegaba, me traía algo. Y vivíamos bien aquí. Entonces, él está preso, acusado de haber abusado de ti. ¿Qué tú le puedes decir a la justicia, entonces? Que eso es mentira, que fue que ella me amenazó, y me dijo todo lo que dijera. Porque ella no quería que mi papá me pasara el sueldo. Bueno, entonces, ¿cómo fue? Que le hablen las tablas, que ya le pido. Ah, y ella me dijo que hiciera un video de que me pusieron la sábana en el cuello, para que me creyeran más. Entonces yo le dije que no, que no iba a hacer eso. ¿Cómo así? Dije que me estaba ahorcando. Que ella me dijo que hiciera un video así, entonces yo le dije que no. Bueno. Entonces, ¿tú puedes afirmar, decir que él nunca abusó de ti? No. ¿Nunca abusó de ti? ¿Cuántos años tú tienes? 15.